Los habitantes de la comunidad del Tanque y La Cuchilla en Antiguo Cuscatlán se encuentran sin agua potable desde hace varios días por la reparación de la tubería La Santísima Trinidad en Ayutuxtepeque, la cual abastece varias zonas de San Salvador. Pipas de Antiguo Cuscatlán y Anda realizaron este miércoles el abastecimiento de agua mediante camiones cisternas o pipas para más de 250 familias que se han visto afectadas en dichas comunidades. Con imágenes y reportes de Melvin Rivas, este es un informe de laprensagrafica.com